La contra de Rafaela, la lleva González, continúa Federico, atención con González, Gracini en el segundo, Gracini, Gracini, Villar, Cariano que no puede, González que lo pierde, se lo perdió Federico González. Esta noche Federico González no vas a poder pegar un ojo, lo que perdió Federico González no se puede creer. De un lado a otro, a pura transición, así llegaba Estudiantes, bien abierto y bien habilitado estaba Ausky, de zurda, ataja Guillermo Zara. Y de esa jugada, el despeje de Boaglio, mientras repasamos nuevamente la de Ausky, clarísima la de Estudiantes, también fue realmente muy clara la de Atlético de Rafaela. Gran tapada defensiva de Rey ahí para incomodar a Gracini que insistía, una atajada fenomenal de Justo Villar, hay que destacarlo y después se lo perdieron.